Hola, bienvenidos a Infoar. ¿Pero cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los... Pero por eso a muerte estoy con los jubilados. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en la Argentina? Los jubilados. Ah, entonces... ¿No podemos ajustar a los jubilados? El bono de 70.000 pesos se mantiene sin modificación desde marzo de este año. Si ese bono se le hubiera dado el ajuste por inflación, estaríamos con un bono ahora de 117.000 pesos. En lugar de 70.000. Quiere decir que punta a punta los jubilados de la mínima están perdiendo 47.000 pesos. 47.000 pesos en el mes de agosto por no tener el bono, el ajuste por inflación. ¿El jubilado? Sí. Jubilado y cagado de hambre. ¿Y el presidente qué hace? Pasea. Pasea. Con la hermana, se la lleva a pasear a todos lados, a la hermana. A muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. ¿Me quedé jubilada? Sí, hablamos de jubilados un poquito. Todos los que están del otro lado pueden mandar las consultitas y les vamos respondiendo. Sí, señora. Más de las preguntas a la tarde de Bruja Sock. Exactamente, sí, vamos aprovechando este momento para responderles. Y les cuento que empezó agosto, empezaron todos los aumentos. Y también hay beneficios especiales que podemos tramitar para tener más plata por mezcla, a nivel con la necesidad que tenemos todos de llegar a fin de mes. Así que jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas de madre de siete hijos, todas pueden hacer distintos trámites para lograr tener algún ingreso más. Por ejemplo, ya saber. Conyuge al lado. Vos tenés, estás casada, tenés tu marido o tu concubino, podés cobrar por él. Ah, ¿cuánto? Ajá, ¿cuánto? Viste, vos lo tenés ahí. ¿Pero si murió? No, no, si lo tenés al lado, estoy diciendo. Me vas a tratar con el perimetismo. En Brasil tenía un al lado muerto. Pero no, por eso no cobras nada, olvidás. Tienes que estar vivido y para poder cobrar 10 mil pesos por mes, tenés que hacer el trámite directamente en ANSES. Se llama asignación por conyuge y lo podés cobrar si la otra persona, obviamente, no está jubilado ni tiene un trabajo en blanco. En ese caso, vas a poder cobrar una suma por tu esposo o tu esposa. ¿Pero eso por qué? Contame. Hace muchos años que está y la gente no lo sabe y está bueno. ¿Por qué? Porque todo va sumando. Hay distintas asignaciones, entre ellas la de conyuge. ¿Pero cómo es? ¿Vos estás casada? Sí. Yo tengo un marido, yo tengo un marido o vivo con alguien. O sos concubina. Es si alguien no está jubilado, todavía está trabajando. No tiene que estar trabajando ni estar jubilado. Ay, no, 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 no lo quieres. No lo vas a tener al lado, seguro. No, no lo quiero. Pero bueno, se puede dar, hay mucho trabajo negro en Argentina, muchísimo. Entonces puede ser que tengas tu marido que todos los días se levanta, trabaja ocho horas, pero negro, bueno, por él vas a poder cobrar diez mil pesos por mes si estás jubilada o al revés. Aunque no estés casada legalmente. Aunque no estés casada legalmente, puede ser por concubinato y puede ser también que lo cobre el hombre por la mujer, que por ahí todavía no se jubiló, que no está trabajando. Medio kilo de asado, mira. Ah, mira. Bueno, diez mil pesos no es mucho, pero con un cafecito por ahí se toma. Y ahora en agosto, ¿cuándo vamos a cobrar? En agosto empezó el calendario o empieza el ocho, falta poquito, dos días o un día, dos días. Dos días. Dos días se comienza el calendario de agosto, se juntaron todos, ¿por qué? Porque las pensiones no contributivas que antes cobraban el primero de agosto, ahora cobran el sexto día hábil, por lo cual cae ocho de agosto también. Este jueves van a cobrar. Exacto, jueves van todos al banco. ¿Quiénes cobran? ¿Quiénes cobran? ¿El 0, 1, 2? 0, 1, el 8, 2, 3, el 9, después ya viene creo que sábado y domingo y así siguen dos. Yo lo había pasado a Bren, si la tiene por ahí la tablita, están todas las digitalizaciones del DNI de los que van cobrando por día, que eso está bueno. Ahora vamos a mostrar, que ponemos ahí un poquito. Pero la mínima, las PUAM, las pensiones no contributivas y Madres de Siete Hijos, todas comienzan el 8 a cobrar y luego para fin, fin de mes los que tienen más de la pena. Sí, es una exhaustiva auditoría con respecto a pensiones y hay un importante número que se dieron de baja, ¿no? Es así, es un número bastante amplio, sorprendente. La verdad que se han encontrado irregularidades en algunas cuestiones, sobre todo en las juntas médicas. A ver, vamos a pasarlo un poquito en limpio porque es importante que quede claro cuál es el motivo, cuál es la motivación. Primero, que es una erogación de las más importantes, la de ANSES, con respecto al Tesoro Nacional. Y también es una unidad que hay que cuidarla y resguardarla porque de ahí dependen todas las prestaciones y las jubilaciones y pensiones. Es lógico que hayan existido denuncias que nos hayan llevado también a una auditoría. Uno, por lo general, controla cuando agarra una gestión nueva y lo que ha dicho el Boce Rodón es que vamos a ser exhaustivos y han encontrado en un gran número de casos, más arriba de los 50 mil, que se están auditando. Primero, las juntas médicas, los propósitos, la famosa radiografía del perro. Digo que es triste. Hay que solucionarlo, hay que avanzar y hay que poner la plata al que realmente la necesita. Cuando estamos hablando de una radiografía así, tenemos que ponernos serio. Es una persona del Chaco que aportó toda su vida, por ejemplo, levantando paredes a las 6 de la mañana, siendo monotributista y aportando una caja. Entonces, cada vez que pedimos algo y que la nación manda dinero, tenemos que estar hablando del conjunto del país que aporta con sus impuestos a distintas cuestiones de cada provincia o cada ciudad. Digo, también con esa impronta tenemos que tomar el tema de la auditoría. No viene a traer un mal. Viene a controlar, viene a poner un punto cero y de ahí poner la vara para arriba. ¿Toca pensiones en la provincia? Hay algunos casos, hay algunos reclamos, hay algunos reclamos que yo pido la documentación, canalizo, pero la verdad es que solamente uno en los cuatro meses me ha venido a preguntar por su pensión. Y bueno, le di curso a la nota, se han comunicado con esta persona y han podido, creo que llegar a buen puerto. También se anunció que ahora van a poder cobrar todos los que reciban por la vía que ellos consideren. Sí, puede ser hasta mercado pago. Algunas salvedades y aclaraciones para que también el beneficiario canalice bien las opciones que tiene. Mercado pago puede ser una opción, la que ustedes gusten. Acuérdense de declarar bien a dónde está su domicilio, porque por ahí me ha pasado, caso testigo, una señora en Mendoza que tuvo que cambiar su, le llegaba menos plata, obviamente porque cobraba menos zonas, porque no estaba en la zona que le correspondía que estierra el fuego. Entonces digo, este dato, si pueden, por favor, si no es un banco y es una billetera virtual, sean muy claros con su dirección. Bueno, y el aumento que se ha logrado a partir de ahora, ¿no? Sí. Venimos, desde que asumimos, todos los meses aumentando. La verdad que inyectamos ahora un 4,58%. Al haber de cada uno anterior, le tienen que sumar además el uno de 70.000 pesos. Digo, viene para las jubilaciones, para las pensiones, para la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal Familiar, Asignación por Discapacidad. Entonces, la mínima de Luca, ¿en cuánto queda en la provincia? 285.000 pesos es lo que debería cobrar cada jubilado y si alguno no está en la mínima, está un poquito más arriba, el bono de 70.000 pesos va a venir a complementar a que ellos tengan ese haber. Entonces, 285.000 pesos van a ser lo que van a cobrar todos los jubilados de mínima. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.